Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que les agradezco a todos haber estado todos estos días aquí en Uruguay, es un país que personalmente lo quiero mucho. Y bueno, les cedo la palabra a los otros que van a cerrar conmigo el programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de Antel quiero agradecer a los organizadores del evento por permitirnos participar, por permitirnos apoyar en un evento de estas características que hace al compromiso que Antel tiene con la sociedad, con la comunidad académica, con la industria y, como decía, con la sociedad de su conjunto. Participé en lo que me toca en este evento, por un lado, del lado de una empresa nacional que está apoyando. También me tocó participar en un panel como moderador y agradezco a los compañeros que estuvieron ahí, que hicieron excelentes presentaciones sobre Internet de las Cosas. Además, en algún momento también estuve participando de ese lado y también con ese sombrero pude apreciar la calidad de otras presentaciones. Y todo eso hace algo que quisiera resumir en dos palabras en todos los temas que se estuvieron viendo acá. En lo que estamos trabajando nosotros, en nuestra contribución a la sociedad, hay dos cosas que me parece que son esenciales. Una es el talento, y acá vi que hay mucho, y la otra es la colaboración que es esencial para tener éxito en todos los emprendimientos, de los cuales acá se mostraron muchos ejemplos. Y un ejemplo de esa colaboración también es lo bien que se hizo este evento. Así que las felicitaciones a LACNIC, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Espero que hayan disfrutado el evento y el mejor de los éxitos para el que viene. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Hola a todos. La verdad es que es muy grato ver que un viernes hasta ahora está casi lleno todavía el Ballroom. Una señal enorme del interés que el evento ha despertado y del compromiso que tienen ustedes con lo que se discute, con lo que se está hablando. La verdad es que es una satisfacción porque cuando uno está peleando por todas estas cosas es ver a toda la gente comprometida con el sueño de seguir creciendo en el uso de Internet y de tener una sociedad de conocimiento inclusiva, abierta, innovadora, tener gente que milite es el mejor de los incentivos para que uno también siga haciéndolo. Desde lo institucional, nada, lo mismo de siempre, es decir que está la orden para ayudar a todos los emprendimientos, como lo ha estado siempre. Ha sido un honor poder ayudar en lo poco o mucho que hayamos podido ayudar. Y desde nuestro humilde lugar, cuenten con nosotros para ayudar en los próximos que vengan. Cada vez que lo necesiten saben que van a tener un socio y un amigo para poder hacer las cosas que necesiten. Muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias. Buenas tardes a todos. Llegamos al final. Hemos tenido una semana muy exitosa con tutoriales importantes, con el foro de políticas, muchas charlas, las reuniones de FIRST, la reunión de CECIRTS y la octava reunión de LACNOG. Importante destacar el crecimiento de la participación de las mujeres en este evento. En nuestro último evento en Foz del Iguazú se ha registrado 15% de participación. En este, en Montevideo, atingimos la marca de 24% y vamos a seguir trabajando para el crecimiento de la participación femenina en los eventos de LACNIC. Y en nombre del directorio de LACNIC quisiera agradecer especialmente a los instructores de los tutoriales, a la moderadora del foro de políticas, Paula Pérez, que hizo su debut con mucha maestría, mostrando mucha capacidad para conducir los debates. Agradecer también a los coordinadores del grupo de becados, Mariela Rocha y Jorge Villa, a los CECIRTS, a las traductoras, a los profesionales responsables por el streaming y audiovisual, a Cisco por la conectividad. Y agradecemos también a nuestros sponsors, ISOC, Google, NTT Communications, Netflix, ICANN, Facebook, AM6, Secure64, Telco Manager, Bella T, Allai y HSBC. Y en este momento, reconociendo el importante rol de nuestros coorganizadores, ANTEL y AJESIC, nos gustaría ofrecerles un pequeño recuerdo por ayudarnos a tornar este evento posible. Gracias. Gracias. Y finalmente, agradecemos a todos los voluntarios que nos ayudan de diferentes maneras y al eficiente staff de LACNIC que, como siempre, como de costumbre, hizo un excelente trabajo. Y le invitamos a todos a participar del próximo encuentro de LACNIC, en 203 días, en la ciudad de Paraná, LACNIC 29. Nos vemos todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta semana. Damos por finalizado el evento. Gracias.